Te reconozco que voy a hacer este vídeo con bastante miedo, bastante miedo porque ante la represión que está habiendo en redes sociales, no sólo en España, sino en el mundo en general, lo estamos viendo en el Reino Unido, tratar el tema de la inmigración, y lo voy a llamar así, inmigración y no migración, parece que se le quiere asociar al delito de odio y que cualquier cosa que se pueda decir podría ser utilizado en nuestra contra, en la contra, en contra de aquellos que tratamos de debatir en redes sociales educadamente, proponer ideas, avanzar hipótesis que claramente podrían resultar incluso incómodas para algunas personas. No lo excluyo, pero esto no debe por qué reducir todo a un posible riesgo de delito de odio y no tiene por qué amedrentarnos a nosotros los que opinamos en redes sociales como para no abordar este discurso, porque parece que estamos viviendo una ola represiva que nos impide o trata de impedirnos o disuadirnos de simplemente realizar reflexiones importantes y avanzar debates que los políticos, sin embargo, en sede parlamentaria evitan afrontar de una forma que no sea ideológica y sesgada acorde con sus principios y de acuerdo con sus programas de gobierno, lo cual genera mucha más polarización, enfrentamiento y nos deja muy lejos de la posibilidad de resolver algo que hasta el momento puede tener hasta tres lecturas. Uno, una crisis humanitaria de la que hay que apoyar y hay que dar socorro a las personas que acuden, que llegan a nuestras costas. Dos, una invasión con motivación, con finalidad geoestratégica para desestabilizar España y Europa, utilizando a civiles como drones humanos, civiles que al final lo que están haciendo, lo que podrían estar realizando es la labor de soldados civiles como si fuera terrorismo, es decir, una forma de desestabilización política que aprovecha a los civiles, al fin y al cabo el terrorismo hace lo mismo, se ceba con los civiles para no enfrentar a los países de una manera directa. Y tercero, una nueva forma de criminalidad organizada y gestionada por una serie de mafias en connivencia con ONGs, organizaciones no gubernamentales y, ¿por qué no?, ciertos gobiernos, con el fin de traficar con seres humanos, hacer tráfico de seres humanos, pero dentro de un marco que pueda ser reconocido y que pueda permitir a ciertas personas y organizaciones enriquecerse, bien directamente a través del tráfico directo de seres humanos o bien indirectamente a través de la recepción de ayudas gubernamentales que sirven para paliar lo que se pretende hacer pasar como una crisis humanitaria. Estas son las tres visiones que actualmente se están teniendo sobre lo que está ocurriendo en las costas españolas, pero que está ocurriendo básicamente en todas las fronteras de la Comunidad Europea y del mundo occidental, podríamos estar hablando también de Estados Unidos, y que lejos de poder afrontar un debate serio para ponerle solución, lo que estamos haciendo es convertirlo todo en un tabú, en un dogma, bajo la espada de Damocles del delito de odio, de la acusación de delito de odio para todas aquellas personas que osan opinar al respecto. Espero que no se tergiverse este vídeo y no se lleve precisamente a ese derrotero a ser considerada una especulación de odio, porque precisamente en mi trabajo yo trabajo y presto servicio a muchísimas personas inmigrantes que vienen aquí para trabajar, que se adaptan a nuestra cultura, que hablan nuestro idioma y que finalmente consiguen encontrar trabajo. Yo no tengo nada en contra de ellos y yo encantado de ayudarles desde mi actividad, pero esto no tiene nada que ver con esas organizaciones, esas mafias que explotan a seres humanos, ya sea como drones para una guerra híbrida o ya sea como materia de intercambio económico con el fin de enriquecerse. Bien, y aquí es donde debería iniciar realmente el vídeo, pero como veo que ya nos hemos comido unos cuantos minutos, quiero plantearte una cuestión, una pregunta sencilla y animarte a que veas el vídeo más completo, que será un vídeo de alrededor de unos 20-25 minutos, donde profundizaré en estas cuestiones con imágenes, documentación, etc. Incluso añadiendo perspectivas acerca de cómo los países, dos ejemplos a las antípodas, acerca de cómo dos países prácticamente del área geográfica europea están abordando esta cuestión de una manera muy diferente. Pero ahora, llegado a este punto, quiero formularte esa pregunta y es ¿cuáles de los tres aspectos considera que es más relevante a la hora de hacer una lectura equilibrada del fenómeno de la inmigración, tal y como la estamos viendo en los últimos tiempos? La de crisis humanitaria, la de desestabilización geopolítica o la de explotación de seres humanos, tráfico de seres humanos por parte de mafias. Y segundo, ¿crees que los medios de comunicación están dando una visión completa de este problema o lo están sesgando? Y si lo están sesgando, ¿hacia cuál de estos tres problemas, hacia cuál de esas tres causas, crees que están sesgando la información? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista y qué crees que se podría hacer al respecto para que todo tipo de debate no se convierta en un problema, en una cuestión que incluso nos hace sentir incómodos y con miedo a poderlo abordar por si alguien acaba por acusarnos de odio. Y que esto es tremendo. Esto es la censura, la autocensura, que no debería existir nunca ante ese tipo de cuestiones porque así como todo se convierte en dogma y cómo a la postre se anula todo tipo de posibilidad de debate para llegar a abordar esos problemas con soluciones realmente efectivas. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en un próximo vídeo. Mua!